Ok, continuamos con la música Porque quien ama lo que hace Está condenado al éxito Es por eso Aquí te canta con sentimiento Ronnie, Franks El chileo del arpa Desde Patamucosantia Y la tierra de mis amores ¿Dónde están las chicas ahora? ¡Cansamos todos! Cuando yo te conocí Solo te pedí que me quisieras Sin embargo no fui así Con otro querer tú me dañabas Mentirosa y grata Cuando yo te conocí Solo te pedí que me quisieras Sin embargo no fue así Con otro querer tú me caigabas Pero me pagaste mal Comprendo que nuestro amor Solo trajo decepciones Que eres a uno y a otro Y no amas a ninguno Y no amas a ninguno ¡Ay corazón mío! ¡Qué corazón volumbre! Habías perdido a uno y a uno y a uno y a uno ¿Por qué serás así? ¿Por qué? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? Vaso lleno, vaso lleno, vaso lleno Ingeniero Roger Velázquez, hoy quiero tomar tu cariño Yo no logro comprender dónde voy a parar tanto cariño Lo más noble de mi amor, despreciaste tan fríamente Ay, mi corazóncito Yo no logro comprender dónde voy a parar tanto cariño Lo más noble de mi amor, despreciaste tan fríamente Así eres, así eres Ay, logré comprender la indolencia de este mundo Mientras que otro reía, yo lloraba mi desdicha Tú me dices Ay, logré comprender la indolencia de este mundo Mientras que otro reía, yo lloraba mi desdicha Solamente por ti, chiquita Si todavía me estás queriendo, si todavía me estás amando Procura pues olvidarme, como yo lo estoy logrando Si todavía me estás queriendo, si todavía me estás queriendo Si todavía me estás queriendo, si todavía me estás amando Procura pues olvidarme, como yo lo estoy logrando Las manos arriba y aquí, para allá Las manos arriba y aquí, para allá Las manos arriba y aquí, para allá Y así ramos Una cervecita y otra cervecita Una cajita, dos cajitas Una vueltecita, dos cajitas Una vueltecita, dos cajitas Una vueltecita, dos cajitas Así nomás Y contigo, se baila mejor Coribio Cayo Pásame la cerveza hermano Que quiero tomar contigo Vaso lleno, vaso lleno Así, así Amén Amén